Hola Hola Hola, ¿Cómo están las gales? Toma vente acá a ver Good Morning Good Morning Good Morning Hi Hi Ay mi noche cariñosa Ay tu noche cariñosa también ¡Ay, mi madre mariposa! ¡Ay, mi muerte mariposa también! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame aire! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame aire! ¡Dame, dame, dame! ¡Ay, mi bruja cariñosa! ¡Ay, tu bruja mariposa también! ¡Ay, mi madre ser esposa! ¡Ay, la muerte ser esposa también! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame aire! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame aire! Let the sun shine on the roofs as I observe And let the clouds move behind the church And go inside and out, upside and down Because it doesn't stop here Because fears will show up and fade And tears will answer disgrace As I play the game of living As she plays the game of living Collate the sculpting reality I try to see clearly And as I try, I fail And as I try, I inhale The whole purity of existence Ooh, that's a lot, girl That's right As I play the game of living As you play the game of living Dame Dame-lo 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 Dame-lo